Y las unidades móviles para la prevención de violencia sexual, explotación y trata de personas. Univet llegan a su primer aniversario de implementación exitosa en la prevención de delitos sexuales y explotación de población en riesgo. El mecanismo cuenta con siete unidades que logran llevar información acerca de delitos de trata de personas y violencia sexual a la población de mujeres y niñas guatemalteca más vulnerable, previniendo situaciones que pongan en riesgo su vida. 133 mil 962 personas han recibido capacitación en comunidades, aldeas y caceríos que se encuentran en lugares alejados y en áreas fronterizas. Un mecanismo innovador desde la construcción, porque a pesar de que hay mecanismos de unidades móviles que muy bien veces y Leonel lo han dicho en otras instituciones, en materia de prevención es el único a nivel de Centroamérica y podríamos decir que el único a nivel de Latinoamérica, en el que ha permitido llegar a comunidades, aldeas, caceríos más lejanos de las cabeceras departamentales, en áreas fronterizas del país, así como en áreas rurales, incluyendo aquellas poblaciones en donde aún se carecen de servicios esenciales, con una metodología que llevaría a desarrollar la modificación de unidades móviles y que se adaptarían a esos procesos de información, de prevención, de derivación de posibles casos de víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como todos esos programas y servicios de protección, de atención, incluyendo, y por eso lo decía desde el principio con ustedes, esas acciones interinstitucionales que permitirán dar respuesta a los requerimientos que la población está enfrentando con esta problemática a nivel nacional. 142 municipios de 18 departamentos han recibido cobertura por parte de las clínicas móviles implementadas por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.